Llega la época en donde la gente festeja Se festeja de todo, eh No hace falta haber salido campeón del mundo para festejar Podés festejar que llegaron a 11 Sin tener que llamar al primo de la cuñada del socio de un amigo Podés festejar que tu marido le pegó con el regalo Bien, loco, está linda la blusita O que tu perro aprendió a dar la patita y te hizo quedar bárbaro Un 4.50 en el final de semiología También se puede festejar, señor Festejá esa canita que es un espectáculo Y esa también Festejá que vos sí te pudiste comunicar a las 12 Festejá Porque no importa como sea tu motivo para festejar Grande, majestuoso, chiquito o tonto Lo importante es que sea real